¿Qué es lo que puedo garantizar? Y encima las pierden en Madrid. Lo que pasa es que gobiernan con el apoyo de la ultraderecha y, lógicamente, con la alineación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos o, en este caso, del Partido de Ciudadanos. Y comparto con usted, efectivamente, que tenemos que hacer ese reconocimiento y ese agradecimiento a los profesionales sanitarios y, desde luego, lo vamos a tener muy en cuenta en ese homenaje que está preparando el Gobierno de España a las víctimas del COVID y también a los profesionales, a los serios, en definitiva, del COVID. Gracias. 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 Gracias.